Saludos, vamos a comenzar el estudio del capítulo 6 del libro de Isaías y vamos a estar cubriendo lo que es una visión y llamamiento de Isaías. Isaías había estado ya obrando en un llamado por parte de Dios, pero aquí vamos a ver un llamado adicional, un nivel superior de intervención en su llamado con lo que él estaba realizando. Miren cómo comienza este verso, el 1. En el año que murió el rey Usías, que fue el décimo rey de Judá, vi yo al señor sentado sobre un trono alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Isaías había comenzado su llamado antes de la muerte de Usías y estos eventos que vamos a estar mencionando ahora, que describe la Biblia en el capítulo 6, ocurren en el año que murió el rey Usías. Fíjense la descripción que se hace de Dios sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo, su gloria cubría todo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Hay ángeles de seis alas serafines, hay ángeles de cuatro alas querubines, hay ángeles regulares, podemos decir, de dos alas y hay ángeles de cero alas, que se muestran a los hombres como un hombre natural. Hay ángeles de diferentes tipos dentro de esos grupos, hay ángeles que prácticamente lo que hacen es alegrar el reino de Dios con su conducta, con sus actos. Hay ángeles que son como niños, hay manifestaciones de ángeles en donde su tamaño crece, hay ángeles de diferentes tamaños, pequeñitos, altos como los hombres, en diferentes tamaños, me refiero como los hombres, y hay ángeles grandísimos, que gigantes, hombres gigantes son pequeños comparados con esos ángeles. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas, los soportes de las puertas, se estremecían con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Lo que quiere decir es que la casa se llenó de la gloria de Jehová. Se manifestó como humo, como mismo ocurría en las manifestaciones del tabernáculo. Entonces dije, ¡Ay de mí! Este es Isaías hablando. ¡Ay de mí! Que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. El impacto que recibió Isaías fue tan y tan grande que se sentía que iba a morir. Era un sentir. El ver la gloria tan majestuosa de Dios y verse él, y el comparar esa grandeza con él como persona, él percibía que él era nada, y que no podía lograr nada comparado con la gloria que Jehová tiene. Por eso fue esa descripción. Otros hombres de Dios que han tenido experiencias similares se han expresado igual. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vamos a leer de nuevo el verso 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Aquí hubo una pureza adicional para Isaías. Una limpieza adicional para Isaías. Una preparación para un llamado superior al que él ya tenía. Una intervención divina, una capacitación divina, para lo que le tocaba hacer desde este día en adelante. Después oí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Fíjese que Dios dice, ¿Quién irá por nosotros? Aquí Dios está integrado en ese plan. O sea, Dios usa a los hombres, pero Dios no se sale del plan de los hombres. Es un plan de Dios. Todo lo que nosotros hacemos es plan de Dios. Ese es uno de los errores que muchos hombres en la obra cometen. Se guían por pensamientos de ellos, por lo que se imaginan, por lo que creen. Hay que desarrollar más comunicación con el Espíritu Santo y hay que mermar los pensamientos que son formados por lo que vemos y por lo que oímos. Siempre hay que desarrollar el diálogo con el Espíritu Santo. Esos son los verdaderos hombres llamados por Dios cumpliendo a la perfección lo que Dios quiere. Dios siempre tiene un plan. Los hombres no tienen planes. Los planes que los hombres realizan son humanos. Esos no valen. Esos no tienen sentido. Todo hombre que desea hacer la voluntad de Dios tiene que averiguar cuál es el plan de Dios para seguirlo. Vuelvo y leo. Después oí la voz del Señor que decía. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. En mí aquí. Envíame a mí. Elías estuvo dispuesto. Isaías estuvo dispuesto. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engrueza el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Vamos a explicar esto que el pueblo de Dios conoce bien poco de esto. Escuche bien y atienda bien, que es un tema un poco complejo. Aquí Dios está haciendo una acción para que ya ese pueblo no reaccione. Para que ese pueblo no se arrepienta. Porque llegó un momento dado en que Dios dijo, basta, se acabó, decidido está, juicio tienen. La justicia de Dios es así. Cuando Dios llega a este punto, es que ya tomó la decisión de enviar juicio. Dios siempre tiene una gestión de resolver, siempre tiene una gestión de resolver, siempre tiene una gestión de resolver con un pueblo. Pero los que no reaccionan, llega un momento dado en que Dios dice, no quisiste. Se acabó. El juicio viene. Por eso cuando Dios le dice a Isaías, engruesa el corazón de este pueblo, lo que quiere decir es, síguele hablando. Síguele anunciando mi mensaje. Y Dios también sabía que como este pueblo estaba ya en una conducta bien, bien depravada, ya Dios sabía que este pueblo no iba a reaccionar. La inmensa mayoría del pueblo. Dios siempre tiene un remanente. Por eso dice, engruesa el corazón, engruesa el espíritu con mi palabra, con mi enseñanza, con lo que yo he dicho, con lo que yo voy a hacer. Agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos que habíamos visto anteriormente en los versos que habíamos estudiado en los capítulos anteriores. Que ellos oían la palabra, pero tomaban siempre sus decisiones. Su orgullo los llevaba a rechazar la palabra de Dios y a convencerse de que ellos estaban en lo correcto. Incluso hablamos de que ellos decían, dime qué dice Jehová. Y cuando recibían lo que dice Jehová, concluían lo que querían concluir. Interpretaban como querían interpretar porque querían hacer lo que querían hacer. Se auto justificaban. Y cuando se llega a un extremo de auto justificación, se está en caminos bien peligrosos. Lo que le ocurrió a este pueblo inmensamente. Ciega sus ojos para que no vean con sus ojos. Ni oiga con sus oídos. Ni su corazón entienda. Ni se convierta. Y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, señor? Este es Isaías. Recuerden que Isaías había comenzado su ministerio en los días de Usías. Y aquí se está hablando de un acontecimiento, de un llamado superior para Isaías. En los momentos de la muerte de Usías. Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. ¿Hasta cuándo? Esto quiere decir, hasta que el juicio se complete. Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador. Porque la gente iba a ser sacada. Y van a quedar bien pocos en ese territorio del reino del sur. De Judá. Y no haya hombres en las casas. O sea, las casas se van a quedar vacías. Recuerden que habíamos dicho que los forasteros, los pobres, caminaban por esos lugares vacíos buscando algo que encontrar para comer, para ver qué podían coger. Hasta que las ciudades estén asoladas va a estar dándose este mensaje. Y sin morador las ciudades vacías. Y no haya hombres en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Fíjense que ese evento del juicio ocurrió cerca de 100 años después de la época en que Isaías estuvo trabajando. Por eso es que leímos ahorita que Dios interviene. Y esto es obra de Dios. Esta obra de Dios es hasta que ese pueblo quede desolado. La pregunta de Isaías. Él pensó que quizás él preguntaba por él. Y hasta cuándo yo voy a estar haciendo este llamado. ¿Hasta cuándo yo voy a estar haciendo esto que tú me estás mandando? Y Dios contesta hasta que estén las ciudades asoladas y sin morador. Pero esto Dios lo continúa haciendo aún después de los días de Isaías. Hubo otros profetas que también trabajaron e intervinieron dirigidos por Dios. Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Esta es parte de lo que Dios iba a hacer. Dios los echó lejos. Los llevó a Babilonia. Quedaron bien pocos en estas tierras del reino del sur. Y si quedare aún en ella, décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Dios siempre tiene un remanente. Dios siempre tiene uno que otro. Y no es uno que otro, son cientos, son miles. Dios siempre tiene un remanente fiel con el cual puede levantar y hacer lo que quiera. Dios no tiene límites en poder. Dios no tiene límites en obra. Dios siempre hace lo que quiere. Siempre logra lo que quiere. Y siempre tiene un remanente fiel con el cual él logra todo lo que desea. Y a eso se refería aquí. Y si quedare aún en ella, una décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble, árbol fuertísimo, se menciona que el roble es de una madera fuerte, posiblemente la más fuerte que existe entre los árboles y la encina, que es también otro árbol grande y fuerte, que al ser cortados, aunque del tronco, así será el tronco, la simiente santa. Ese tronco Dios levantaría lo que quisiera levantar. Así que te exhorto y te digo tú. Busca y te digo tú eres. Porque sé que me escuchan gente que son remanente fiel. Tú que eres remanente fiel, recuerda Dios no tiene límites para los llamados. Dios llama cuando quiere y como quiere. No hay límites para Dios. No hay edad para Dios. No hay características humanas para Dios. No hay inteligencia para Dios. No hay ninguna característica física ni de capacidad personal para Dios que limite a Dios. Mientras más sencillos seamos, más Dios se manifiesta en nosotros. Busquemos acercarnos al Espíritu Santo, busquemos integrarnos al Espíritu Santo y que nuestro espíritu tenga una comunicación continua con el Espíritu Santo. Que nuestro corazón tenga una comunicación continua con el Espíritu Santo para que podamos percibir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, analicemos los dones que tenemos y los talentos que tenemos. Eso nos ayuda a conocer cuál es el plan de Dios en nuestras vidas. Porque Dios te ha capacitado de una forma para el plan que tiene contigo. Recuerda, Dios predestinó el curso de tu vida desde antes de la fundación del mundo. Dios estableció los planes que tiene contigo desde antes de la fundación del mundo. Nuestra parte es averiguar, buscar, conocer cuál es el plan de Dios para cada uno de nosotros. Para alinearnos con el plan de Dios para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No hagamos como muchos hacen, que se ponen a inventar y hacer y hacer y hacer y hacer cosas. Y Dios en su misericordia se entremezcla en las cosas que hacen, pero a veces hacen cosas a las cuales Dios no les ha llamado. Busquemos integrarnos al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿por qué no tenemos una comunión mayor? Busquemos cada día tener una comunión mayor para glorificar a Dios y cumplir con el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios te bendiga.